Este domingo 22 tenemos el próximo bingo para ayudar a la Casa de Jesús. Es el beneficio de este bingo que es el domingo. Pero ya se hicieron 37 casitas prefabricadas para familias muy humildes. También se hicieron 9 baños. Se compró, se puso Radio María. La transmisión de Córdoba de Radio María se escucha en chuto porque pusimos para que también se lleve a cabo eso. Es una comunidad, es una comisión de padrinos solidarios. Está el sacerdote Antonio Gabrieli, está la vicedirectora de la Escuela 253, está la doctora Vivanco, Ana Vivanco, también Gisela Verón. Somos una comisión que trabajamos sin fines de lucro. Todo para la comunidad. Con este bingo que da muchos frutos. El precio sale 200 pesos, el primer premio 5.000, el segundo 10.000, el tercero 20.000 y el último 100.000 pesos. Pedimos a toda la comunidad que colaboren.